Hola que tal amigos compañeros y coleccionistas, yo soy Emi No Emi, no te emociones Hola amigos de Hilton, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y el día de hoy vivimos una experiencia digital del salón Hot Wheels Amigos, esta vez el salón Hot Wheels se llevó a cabo digitalmente Ya que por las situaciones difíciles que estamos pasando El evento fue conducido por Fernando Urquiza y Marvin El evento fue transmitido el 13 de diciembre a las 5 horas hora México Se transmitió por las plataformas de Facebook y Youtube Se realizó la presentación de un Bone Shaker Monster Truck Realizado por Mario Godoy, veamos Lo que quiero hacer aquí es una recreación del Bone Shaker Cual es una troca icónica Viste ahorita del Bone Shaker y hacerlo más al estilo mío Más a un estilo de ilustración Les gustó el producto final Posteriormente se realizó la Master Class realizada por Ralph Benitez Y él fue diseñador de Disney y de Master of the Universe Veamos Hola chicos, mi nombre es Ralph Y hoy vamos a diseñar Hot Wheels El último Master Class fue hecho por Wayne Vance Y él nos enseñó a hacer un cargo de Hot Wheels desde cero Veamos En este evento tuvimos la oportunidad de elegir uno de los diseños que estará presente para el 14º Salón de Hot Wheels Y el ganador fue Ford Mustang Boss 302 y esperamos tenerlo próximamente en nuestra colección Se realizó un concurso llamado Custom Challenge Y aquí les presentamos a los ganadores En la modalidad 1000 ganó Jorge Luis con este auto En la categoría Spicy ganó nuestro amigo Oscar con este casting que está genial De hecho es una combi, es una cool combi con diseño de volver al futuro El evento del Salón Hot Wheels duró una hora con 16 minutos Me aburro Y al final los presentadores anunciaron un link para que te metieras y pudieras tener el nuevo auto del Salón Hot Wheels ¿El auto de la convención te suena? Si no inventes Ya se nos estaba olvidando Pensaron que ya se nos habían olvidado No, 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 ya pensaba que se nos habían olvidado El cual es un auto muy exclusivo y es el Jetta MK3 Que es este Y para poder adquirir este auto lo único que necesitabas era meterte al link y registrarte Del Salón Hot Wheels Como medida de seguridad solamente por un registro daban un auto Ya que podría haber acaparadores que los podrían revender Pues march, Hot Wheels al rescate Acompáñanos a ver el auto exclusivo de la convención Ahora si viene lo chido Y aquí está amigos Está bastante genial Y aquí está el Jetta MK3 Y como podemos ver tiene un color bastante bonito que es un rojo oscuro Y es uno de mis colores favoritos amigos En la casa solo dice Hot Wheels Salón Y dice su nombre Volkswagen Jetta MK3 Y acá también dice lo mismo Y acá dice algo que es Real Rider y Metal Metal Y o sea que tiene llantas de goma Y el carro es de metal En esta ocasión solo hubo 11.000 automóviles de estos Y no está foliado el automóvil O sea no dice cuantos hay Y tampoco dice el número de salón que es Este auto suene a nuestra colección de castings de las convenciones de Hot Wheels Y como podemos ver acá tenemos la cool combi que era de buca Este es del doceo salón Estaba bastante genial Acá tenemos otro carro que es un Datsun Igual está bastante genial el color Muy llamativo Y aquí tenemos el bochito que por cierto es muy emblemático aquí en México Y el nuevo auto para la colección que es el Jetta Como dato son casi todos Volkswagen Y como dato es nuestra marca favorita de carro Y bueno amigos Esperemos que les haya gustado este video No olviden dejar su gran like y su suscripción También síganos en nuestras redes sociales Ya que es bastante importante Y recuerden Están viendo el canal de Emi Y Eliel Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!